¿Qué es la causación del IVA? Cuando yo genero un hecho económico, bien sea una compra o una venta, cuando es una venta, pues genero un IVA y al generar ese IVA, pues automáticamente al momento de yo hacer la venta, ¿cierto?, debo ¿qué? hacer la causación. Entonces, pues ahí es donde yo entro a manejar la 2408 y pues como es un IVA generado, entonces va a ser de naturaleza crédito. Y cuando voy a hacer la compra para la persona que adquirió el bien, entonces será una 2408 de naturaleza débito. De esta forma se causa o se hace la causación del IVA. Continuamos con la siguiente diapositiva. El artículo 459 es claro en unos ítems y dice, Pues esto quiere decir que cuando yo presto un servicio, ¿cierto?, en la fecha de emisión de ese periodo, de ese mes, pues yo debo ¿qué? causar el IVA, ¿cierto? Y la DIAN me permite que tenga dos periodos para la causación, en dado caso que por ende no me haya llegado la factura, se debe llegar, me vuelve, o sea, que yo me llegué el 30 y resulta que yo ya había cerrado periodo, por ejemplo, ¿cierto? El segundo ítem dice, en las importaciones al tiempo de la nacionalización del bien, en este caso, el impuesto se liquidará y pagará conjunto con la liquidación y pago de los derechos de aduana. Bueno, ya estamos hablando de un tema de importaciones, entonces yo traigo un bien, ¿cierto?, contrato con una empresa que me legaliza la adquisición de este bien y cuando yo voy a hacer el pago del IVA, pues no lo voy a hacer al momento de la compra, sino al momento en que yo estoy legalizando mi bien. Entonces, ahí yo voy a aduana, legalizo, me entregan mis manifiestos y dentro de mis manifiestos está cuánto debo yo pagar por ese IVA. Las tarifas del IVA, bueno, esa es la discusión que tenemos todo el mundo con la última que pasó, la modificación que hizo la reforma tributaria con respecto al IVA. Entonces, que manejábamos una tarifa del 16 y ahora nos colocaron una tarifa del 3%, o sea, del 19%, o sea, nos subieron 3 puntos. Teniendo en cuenta que el artículo 468 definitivamente ya quedó que tenemos un IVA del 19% en una tarifa general. También manejamos otro tipo de tarifas, continuamos con la siguiente diapositiva y vamos a ver que el artículo 468 del estatuto tributario, pues nos da unas tarifas grabadas, una tarifa diferencial del 5%. A veces nos preguntamos, pero no la vemos, no la vemos reflejada. Sí, claro que sí, está dentro de la canasta familiar, se trata para productos que tienen canasta familiar, hay algunos medicamentos, encontramos algunos productos del agro, por ejemplo, que son materia prima del agro o herramientas que son para el agro, entonces las palas, las picas, todo esto viene grabado con un 5%. Incluso la reforma tributaria por ahí en un artículo habla sobre que aún se sigue manteniendo una tarifa del 16% para, digamos que, empresas que están dedicadas a las obras civiles o que tienen y que pactaron, ¿cierto?, un contrato de obra civil para, con el Estado. Entonces, este digamos que se pactó en diciembre del 2016, ¿cierto?, del 2017 y se va y se sigue haciendo pues el desarrollo en el 2018. Cuando sucede esto, entonces la DIAN permitió y abrió un artículo, ahí en nombre un artículo, en el cual establece que se puede todavía generar un IVA del 16% y obligar a las otras personas, a la misma cadena de proveedores, en cobrar y pagar un IVA del 16%. Esto solamente para casos de obra y que hayan firmado contratos antes del 2015, pero que se vayan a desarrollar en el transcurso del 2017-2018. Bueno, chicos, espero podamos profundizar más sobre el tema, o sea, entendemos que es un tema bastante amplio, nos falta todavía hablar de incentos, de excluidos, de grabados, de no grabados, en otro video los vamos a ver y espero encontrarnos pronto.